Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Primero quería pedir disculpas porque no traje el vídeo ayer, pero bueno, salía Pokémon Espada y Escudo que estuvimos en directo un ratito jugando y tenía demasiado, demasiado hype por jugar Disculpadme porque, entre otras cosas, pues aparte de eso también tenía que hacer otras cositas con lo cual no tuve tiempo para grabar el vídeo Pero bueno, no os preocupéis, volvemos a la normalidad No os preocupéis porque habrá, si también os interesa contenido de Espada y Escudo en el canal muy seguramente jugamos a algún Nuzlocke o algún playthrough normalito Sinceramente no lo sé, aunque me gustaría esperar obviamente para jugarlo con Carry De momento sigo con los problemas para grabarlo porque me petardea el audio por algún motivo Es algo que estuvimos sufriendo en el directo Pero bueno, ya os digo que intentaré solucionarlo lo antes posible y os traeré contenido de estos juegos Sobre todo, contenido competitivo Tengo muchísimas ganas de hacer competitivo en Pokémon de nuevo Así que sin más, vamos a darle caña al análisis de Tobirama que, insisto, tal y como dije en el Novedades de este Japón Es la nueva carta más rápida del juego Esta va a ser la carta que desbanque a Minato en, obviamente, insisto La velocidad en cuanto a estadística más importante para el PvP Y es que Minato llega a correr 329 Mientras que este tío... 429, perdón Mientras que este tío llega a correr 430 No podíamos esperar nada, nada menos, ¿no? Del verdadero creador del Jiraisin Que era este Tobirama Pero, insisto, vamos a darle caña porque no tiene tantas características importantes O que tantas características que rompen la carta Como, por ejemplo, puede tener Minato Pero tiene cosas muy, pero que muy buenas Así que vamos a echarle un ojo Vamos a empezar Como siempre, empezamos con el arte Aquí estáis viendo el arte de 5 y de 6 estrellas Insisto, esta es la carta que se utilizaría en PvE Y la que nos interesa es la versión de PvP La versión de 6,5 estrellas Que luego le echaremos un ojo Y hay muchísima gente que me lo sigue preguntando Sí, la versión de 6 estrellas es la versión destinada a PvE Y la versión de 6,5 estrellas es la versión destinada a PvP Eso no quiere decir que las dos puedan ser viables en ambos lados Pero, normalmente, la más viable para PvE es la de 6 estrellas Y la más viable para PvP es la de 6,5 estrellas Aquí tenemos el arte El arte de 5 estrellas es súper soso Y el arte de 6 estrellas, pues, no está mal Insisto que, hecho de menos Quiero una carta de Tobirama Que sea realmente espectacular Y que, por el fondo Ya sabéis que me gusta muchísimo el fondo de las cartas El contexto de las cartas En dónde las ponen Porque creo que es muy, pero que muy importante Que en el fondo tenga algo representativo Del poderío de agua Que tiene el segundo Hokage La verdad es que lo espero Porque normalmente las cartas óptimas Las cartas top Bueno, las cartas buenas que ha tenido Tobirama Que tampoco han sido muchas Todas han estado relacionadas con su técnica De los papeles explosivos Y, sinceramente Creo que deberían explotar un poquito más Lo que viene a ser su apartado Del poderío del suitón Así que ya veremos si lo acaban poniendo en alguna carta Ojalá en alguna de Blazing Festival Insisto Pero bueno Yo de momento estoy a la espera De una buena carta Que tenga por detrás Un pedazo de dragón de agua La técnica del dragón de agua Más potente de Tobirama O alguna otra técnica Del elemento de agua Vaya Pasamos con las estadísticas Luego veremos obviamente El arte de 6,5 estrellas Y es de elemento bravery Importante porque Obviamente comparte el elemento Con la carta más rápida del juego Que sería hasta el momento Minato Y que va a estar bufado Para esta siguiente Five Kage League Por eso es tan importante Esta carta ahora mismo Y es que si no tenéis a Minato Es una de las cartas más potentes Luego veremos cuál es el problema De necesitar esta carta Vaya En fin Nos pasamos con las estadísticas 2024 de vida 1694 De ataque Y tendríamos un total De un rango vasto Y un coste de 56 a 28 Recordad que estas cartas Todas las cartas de PvP Desde hace bastante tiempo Llegan a menos 28 de coste Llegan exactamente a 28 Y que pueden ser más que viables Esta en particular Pues no pinta nada nada mal Así que para un equipo De menos 28 de coste Podría ser una incorporación Bastante interesante Sigo pensando que Gai Sensei El otro bravery Del elemento Perdón De los banners de Blazing Bass Que salió junto con el Kakashi Kakashi Skill En su banner Pues me parece mucho más interesante Pero esta está Bastante Bastante bien Pasamos con la field skill Que reduce el daño wisdom Recibido entre un 30 y un 35% Insisto Muy pero que muy bueno Para los eventos De menos 28 de coste Y también bastante decente Supongo Para esta Five Kage League En particular Porque al llevar Muchas unidades bravery Quizá los enemigos Se planteen El tener que utilizar Unidades wisdom Para hacer bastante daño No lo creo Sinceramente Yo creo que van a rellenar Las unidades bravery Aunque se haga más daño Neutro que tal cosa Pero no está nada mal Insisto Para esos eventos De menos 28 de coste O para llevarlo Con un equipo bravery De cara enfrentándose A un evento Del elemento wisdom Pero bueno Luego tendríamos una body skill Que reduce la probabilidad De ser sellado E inmovilizado En un 35% Las dos cosas Lo cual está Bastante bien Y que para PvP Pues viene obviamente Muy bien Sobre todo teniendo en cuenta Que a día de hoy Los sellados Y los stuns Están a la orden del día Pasamos con el jutsu Por 3 y 6 de chakra Esto sabéis que es muy importante De cara al PvP Aunque sinceramente Dudo que esta carta Vaya a buscar Tirar ultimates Pero bueno Por 3 de chakra Y haciendo 9 hits Hace por 6,1 Por todo ataque A un enemigo Ignora las sustituciones Y durante 3 turnos Va a tener un 35% De esquivar De esquivar ataques Vaya Vamos a verlo Vamos a ver la animación Que esta Creo que si Esta es distinta La del Obviamente Esta es distinta La que veremos luego En la versión de PvP Así que la animación De la ultimate Tampoco la veremos Nos esperaremos para verla En la versión de PvP Aquí vemos que está Utilizando el hiraishin No se Me gusta mucho Que respeten El lore de las cartas Insisto Que las cartas Más rápidas del juego Sean un Minato Y un Tobirama Yo lo respeto Muchísimo Muchísimo Así que Yo por esa parte Me alegro Pero bueno Luego tendríamos la ultimate Que por 6 de chakra Luego veremos la animación Haría un por 17,5 Porto de ataque A un enemigo Eliminaría barrera Eliminaría perfecto Ignorar las instrucciones Ignoraría Ignoraría Reducciones de daño Y aparte de eso Durante 3 turnos Esquivaríamos hasta 6 ataques Que está bastante bien Bueno Yo creo que es una carta Bastante defensiva Teniendo en cuenta Que también tendremos Los dupes que os voy a mencionar A continuación Así que Ni tan mal Pasamos con los dupes Como mencionaba Los dos primeros dupes 15% de probabilidad De esquivar un ataque Haciendo un total de un 30 Que bueno Luego como hemos visto Por aquí Por los Jutsus Podemos hacer Que ese 30% Escale A un bastante más Y luego tendríamos Los típicos dupes Que hacen Que tengamos la probabilidad De recibir chakra Tanto al atacar Como al ser golpeados Ambos en un 10% Al atacar Tendríamos un 10% De recibir chakra Y al ser atacados Tendríamos un 10% De recibir chakra Y por último Tendríamos un 25% De no consumir chakra Con el Jutsu Esto está muy bien Para ir stackeando Lo que viene a ser Los turnos Que nos aplicamos Con el Jutsu De ese 35% De esquivar Junto con estos dupes Que en este 30% Estaríamos en un 65% De esquivar Constante Lo cual está Bastante bien Así que No sé Me parece una carta Bastante interesante En cuanto a ese aspecto Porque prácticamente Lo esquiva todo Y mola muchísimo Insisto Me gusta mucho Pasamos con Las 5 skills Tenemos afiliación Tanto con Konoha Como con los Senju Y si sinkeamos Con los Senju Tendríamos Voy a ponerme por aquí Para que lo veáis Aquí las tendríamos Si sinkeamos Con los Senju Aumentaríamos el ataque En 250 Y en el caso De que sinkeamos Con Konoha Reduciríamos la probabilidad De que nos sellasen El cambio En un 30% Por último Nos pasamos Con las estadísticas De PvP Insisto De esta carta Que no debería ir A los eventos PvP Pero sabéis que siempre Me gusta mencionar Todas las estadísticas Y serían De 31.332 de vida 2.491 de ataque Y 277 de velocidad Jutsu se verían nerfeados Pasaría a hacer Un 4,6 Porta ataque A un enemigo Ignoraría sustituciones Y durante 3 turnos Tendríamos aún Ese 35% de esquivar Y el ultimate Pasaría a ser únicamente A ser un 12,5 Porta ataque Un enemigo Eliminando barrera Perfect dodge Ignorando sustituciones Y reducciones de daño Pero bueno Nos pasamos con la carta Que interesa La carta que importa Sobre todo para esta Five kagelik Insisto Que sería este Tobirama de aquí Después de haberle hecho El blazing Awakened Que tendría Bueno Este pedazo de arte Que me gusta bastante Aunque insisto Hecho de menos Aunque bueno Vamos a ponernos en la carta En particular Insisto Hecho de menos Algo Representativo De las técnicas De agua De Tobirama No he visto El ultimate Bueno miento He visto un trozo De el ultimate No lo he visto entera Y creo que promete Y creo que no utiliza Técnicas de suitón Si que lo he visto En el jutsu Porque lo he visto En el jutsu Pero el ultimate no Así que Insisto Por favor Un Tobirama Que demuestre Su poderillo En el elemento De agua Pasaríamos con las estadísticas 1712 de vida Y 1300 de ataque Y nos pasaríamos Con rango Coste Field skill Y body skill Que son exactamente Las mismas Que en su versión De 6 estrellas Luego tendríamos El jutsu Que por 5,8 Que por 3 de chakra Perdón Y haciendo 6 hits Lo cual quiere decir Que golpeando a 3 enemigos Es la única forma En la que tendríamos De hacer ultra combo Habría otras opciones En las cuales Estuviésemos golpeando A 2 enemigos Y también estuviese por ahí Un Naruto Final Valley Que pegase un par de básicos Y algo así ¿No? O un Naruto Final Valley O varios aliados Pegando básicos Pero bueno Es un poco más lioso Y como mencionaba Pues por 3 de chakra Haría por 5,8 Porto ataque a todos los enemigos Y tendría un 50% De inmovilizar Durante dos turnos Ya vemos por donde Va a ir este personaje Así que luego Veremos las animaciones Ultimate por 6 de chakra Haría por 13 hits Haría por 16,7 Porto ataque a un enemigo Eliminaría barrera Eliminaría perfect dodge Indoraría sustituciones Y reducciones de daño Nos pasamos con los dupes Que son más que interesantes Tenemos aquí El nuevo dupe Otros dupes De estos duales Que se están poniendo De moda en las cartas A partir de ahora Parece ser que al menos Uno va a tener Cada, o sea Cada carta que salga Va a tener un dupe De estos duales nuevos Y tendríamos el primero Que aumenta la probabilidad De inmovilizar En un 15% Luego veremos Sobre todo en PvP En qué porcentaje Nos vamos a poner Para inmovilizar Que es lo más importante Luego tenemos por aquí El dupe dual Que reduce tanto La probabilidad De ser sellado Como la de ser inmovilizado En un 50% En un meta En el cual está Sasuke Es un dupe increíble O sea En un solo dupe Defensa Contra ambos De los efectos Más OPs Que tiene ahora mismo El PvP Y que tiene ahora mismo Esa de las cartas Una de las cartas Más potentes Del PvP Que es ese Sasuke Final Valley V2 Luego tendríamos Este 30% de esquivar Que está muy bien Recordad que el tope En PvP Es un 45% de esquivar Y luego tendríamos Este 20% En lo que es un Michi Akron En el Jutsu Que se agradece bastante Insisto Me gusta más el Jutsu Este personaje Que su ultimate Sabéis mi problema Con los ultimates Dentro del juego Que si no Dentro del modo juego PvP Que si no son en área Creo que pierden Bastante interés Y esta en particular No es en área Y aquí es donde viene El problema Y lo bueno De esta carta Este dupe 60 extra de velocidad 60 puntos extra de velocidad Y es que esta carta Sin este dupe No adelanta a Minato Y es que no es que no lo adelante Es que se queda Muy, muy, muy atrás Es que este dupe Es muy importante Estamos acostumbrados A ver dupes De aumentos de velocidad De 20, 30, 10, 35 Pero 60 O sea, este dupe Es una auténtica barbaridad Pero insisto Este es el dupe Que hace esta carta única Este es el dupe Que hace mejor A esta carta Para utilizarlo En nuestros equipos de PvP Lástima Que obviamente Pues hay que gastar O 5 acquisition stones O obviamente Tener muchas Muchas perlas Y sumorear bastante En este banner O tener muchísima suerte Que también es posible Entonces, bueno Esto tiene un punto bueno También Y es que si tenemos Esta carta hasta aquí Nos va a venir muy bien Para cualquier Fight Kage League Porque va a ser La carta más rápida del juego Si o si La podemos utilizar Para ganar Todos los split type Y eso es muy importante Y aparte Habiendo llegado a este dupe También tendremos A menos 28 de coste La versión principal Que también es muy buena Insisto Para esos eventos De menos 28 de coste Con lo cual Bueno Doble felicidad Por parte de esta carta Al tenerla full dupes Pero insisto Gastar acquisition stone En una carta como esta Teniendo en cuenta Que se acerca a fin de año Cuidado Cuidado No sé Es una carta Que vas a tener que jugar Si o si Si quieres Ser rápido En los eventos de PvP Insisto Adelanta al minato Es la única Que adelanta al minato Sin buffos de velocidad Así que Bueno Eso ya Creo que es bastante Importante Como para decirlo Pero bueno Nos pasamos ahora Si que si Con las estadísticas de PvP Que son más que interesantes Y se nota que Tiene que tener Un pequeño Una pequeña travita Que es que tiene Muy poquita vida Tiene 29.952 de vida Se muere con mirarlo Este tío Es peligroso Pero claro Normalmente Este personaje Va a estar el primero Literalmente el primero Para tirar Jutsuel O para sacar El segundo El que esté En la segunda posición Y tirar Jutsuel Que está en el segundo Con lo cual Bueno No va a estar expuesto Muchísimo tiempo Insisto Es muy raro Que adelanta esta carta Otra carta A no ser Que estemos En un Bueno es muy raro No es imposible A no ser Que estemos En una 5k En la cual Algún otro elemento Este bufado Esta es la carta Más rápida del juego Full duples Luego tendríamos 2260 de ataque Y 430 de velocidad Máxima Con todos los dupes ¿Vale? En el caso De que no tengamos Este dupe Pues no vale Para PvP No vale Lo siento Luego tendríamos Los Jutsu Que por 3 De chakra Y haciendo 6 hits Aquí viene lo importante Y es que hace 8 por tu ataque A todos los enemigos El multiplicador Es bastante alto Pero como habréis visto También el ataque Es bajito Pero no es lo importante Que haga daño No es lo importante Que tanquee este Lo importante de esta carta Es como corre Y lo que puede hacer Con su Jutsu Y es que por 3 de chakra Y haciendo 8 por tu ataque A todos los enemigos Tiene un 50% Que pasaríamos A un 65% Con este dupe De inmovilizar Durante 2 segundos Además Vamos a mover A los enemigos En la barra de velocidad Hacia atrás Muy poquito No es como por ejemplo Lobito No es como por ejemplo Naruto Solo nos mueve un poquito Pero es más que suficiente Vamos a ver la animación Porque Lo que viene a ser El rango del Jutsu Es más Que interesante Vamos allá Y es que de verdad Esta carta es muy buena Me gusta muchísimo Es que el área es perfecta O sea Si los rivales Spawnean todos juntos Pensad que podéis Stunearlos a todos Es como Es como Sasuke Sasuke realmente Ocupa más espacio Al ser un círculo Pero Este hace lo mismo Exactamente lo mismo Que Sasuke Incluso en el mismo porcentaje Y además En el caso de que no los tuneéis También obviamente En el caso de que los tuneéis También Pues lo vais a empujar Un poquito hacia atrás En la barra de velocidad Que también se nota poquito Pero Obviamente se puede marcar La diferencia Ahí tendríais el Jutsu Que mola bastante La verdad Vamos a volver a verlo Que tampoco le he echado Mucho el ojo Pero sería un dragón de agua De estos típicos de Tobirama De los potentes De un dragón de agua De los buenos Y luego bueno Aunque esta animación Ya la habríamos visto En alguna otra ocasión Pero Si os habéis fijado El dragón de agua es distinto Es parecida a la animación Pero el dragón de agua Es distinto Y por último El ultimate Que bueno No creo que vayamos a jugar Para tirar el ultimate De este personaje Pero quiero ver el ultimate De este personaje Al menos para utilizarlo Insisto En los eventos De menos 28 de coste Por 6 de chakra Y haciendo 13 hits Hace por 19 3 por tu ataque A un enemigo Elimina barrera Elimina perfecto Ignora sustituciones Ignora reducciones de daño Y además de eso Tiene un 75% Inmovilizar durante 5 segundos A mi esta última pasiva Me da bastante igual Porque dudo A pesar del poco ataque De este personaje Que tirando esta ulti No mates a un tío Porque insisto Ignora reducciones de daño En el caso de que tuviese Reducciones de daño Por ejemplo En auto final Y ese 40% Reducción de daño Bravely Se lo va a fumar Le va a dar totalmente igual Y aparte de eso Pues no va a fallarlo Ignora sustituciones Elimina barrera Elimina perfecto O sea es que No puede fallarlo ¿Cuál es el problema? Pues eso Insisto El relativo poco daño No sé si habrá alguna carta Que lo aguante Supongo que hay alguna que sí En el PV recordad Que hay cartas Con muchísima vida También habría que hacer cálculos Que son cosas Que yo no suelo hacer Pero bueno Vamos a ver la animación Que insisto Me ha parecido ver Que es bastante interesante Vamos allá Que sabéis que últimamente Las animaciones Se las estaban currando Un poquito más Me gusta la idea Pero no Me gusta mucho Pero Creo que podría estar mucho mejor Igualmente Mola mucho ¿No? Tiramos aquí Los pergaminos Lo levantamos hacia arriba Hacemos el cambio Con el Hiraishin Y lo explotamos Mola un montón Mola un montón Está bastante Bastante chulo Y seguimos En la ¿Cómo decirlo? En la En un momento En el que las animaciones De las cartas Están mejorando bastante Al menos Las de las Los banners principales Ya sabéis Blazing festival Blazing base Y ese tipo de cartas Así que nada Insisto Esta carta es muy buena Es la nueva carta Más rápida del juego Siempre hay alguna Que otra por ahí Que son Es un tres estrellas Que se les va de madre Que corre muchísimo Etcétera Etcétera Pero Una carta viable Que es la que más rápido Corre el juego Es esta Entonces ¿Su moneda en él? Supongo Que no es mala idea Pero Insisto en que necesitáis esto Si no sirve para nada Pero para nada Así que ya es decisión vuestra Como siempre Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Insisto Lo siento Porque no vi ese vídeo El otro día Y aparte tendréis Muy posiblemente Durante los próximos días Un vídeo en el cual Hablaremos de los equipos Más potentes Para la próxima Qualifier League Y 5k League Con los elementos Buffados en 50 De velocidad Tengo miedo gente Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina